Buenas tardes Genchi, estamos en otro video del canal, hoy tocó salida familiar y bueno, gracias a Dios mi señora me autorizó a traer las cañas y mis hijos también Así que bueno, hoy vamos a hacer un poquitito de playa y tirar un poquito las cañas ¿A dónde vamos a ir? A la playa de los ingleses, que está entre la playa Honda y la playa de Carrasco Bueno, es una playa muy chiquitita, muy serena, así que bueno, por eso pueden ir los gurises también La última vez que fui hice una muy buena pesca de burriqueta, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte Como pueden ver, las playas se dan a tope, lleno de gente, así que bueno, nosotros vamos a hacer un poquito de playa y a tirar las cañas y capaz que tenemos suerte Bueno, estamos acá en la playa de los ingleses con la caña, lleno de gente como pueden ver Mi hijo, mi hija Angela, y bueno, acá estamos, el viento está norte, bastante, bastante poco profundo, poca agua, está tapada, está linda, pero Vamos a ver si nos arriamos un poquito más a la pedregal a tirar, a ver si podemos tener suerte Porque acá hay muy poca agua, recién hicimos el primer tiro, y bueno, hija, ¿qué haces? Estamos acá, vamos a ver si tenemos suerte Bueno, estamos acá en la playa de los ingleses, nos tuvimos que correr un poquito de las piedras Para ver si ganamos un poco más de distancia, porque el viento está muy noreste Y como pueden ver, hay muy poca agua, pero Pequeños toques de escarnadores hay, y vamos a ver si sale alguna burra, alguna cosa interesante acá Estamos un poco alejados, está abajo, pero El paisaje está divino, el día está de verano, divino La verdad, y acá estamos con la caña A ver qué toca Así que bueno, vamos a ver, esperemos poder mostrar algún pescado Bueno Primer pique que tuvimos Vamos a ver Hay mucha, mucha enganche Una roncadera de juguete Pero bueno Vamos a ver si hay algo más grande Vamos a ver si sale algo más grande Vamos a quedar con los niños Chegueando un ratito, pero bueno, chiquitito Bueno Segundo pique un poco más firme Se dobló un poquitito la caña Así que bueno, vamos a ver Cinta de roncadero Hubo riquito Hay mucha piedra, está muy bajo, hay que traerla Medio alto del piso, porque si no Así no se complica Pero por ahora venimos bien Vamos a ver Qué es lo que viene Vamos a ver, ahí viene Ahí viene, ahí viene Buena roncadera un poco más respetable Cabello lindo Pero como saben Las roncaderas para mí van para el agua No sé que sean mingo o corvina Pero bueno, estamos chiveando Acá En la playa de los ingleses Acá al lado del pedregal Acá en buena época Salen buenas burras Hace un tiempo vine y saqué Saqué unas cuantas Pero bueno, vamos a ver si consigamos más grande Bueno Tuvimos otro buen toque Este un poco más interesante Interesante, interesante Pero bueno Vamos a ver Mucha piedra acá Está recorriendo linda Miren cómo se va Miren cómo se va Oh Una Un minguito Minguito lindo Tiró la caña Que el mate casi me lo como Lindo mingo Mírenlo Vamos a verlo Es un lindo mingo Lindo, lindo Mucha actividad La verdad Mírenlo Lindo mingo Hay mucho pique Tercer tiro Tercera clavada Bueno, dos chiquitas Este ya es más grande Tranquilamente puede haber una corvina acá Así que bueno Vamos a seguir buscando Los chiquitines para ustedes Bueno Otro pique Brutal Por lo visto Están muy activas Estas chiquitinas hoy Pelean lindo Vamos a ver Qué es lo que acontece Pero Miren cómo se va Ahí está Otro lindo Otro lindo mingo Se están dando Miren qué lindo mingo A ver si lo podemos ver mejor Ahí, miren Se clavó Vuelta a estirar Y comen Es increíble Está divina La tarde Veníamos a hacer playa Pero bueno Se dio una buena pesca Vamos arriba Vamos por más Vamos por la mamá Bueno Acá Pesamos Otra roncadita Están voraces Estamos acá En la playa de los ingleses Al costado hay una piedra A mano izquierda Muy lindo pesquero Del otro lado allá También está bueno Pero acá Hay mucha piedra Que eso hace Que se rime el pescado A comer Así que bueno Dos minguitos Roncaderones Bien grandes Y después Varias roncaderas Que van al agua Por supuesto Así que bueno Seguimos mostrando El material Y esperemos Sacar alguna corvina Así que dale Vamos con todo Bueno Otro buen pique Seguramente otro mingo No parecía corvina Pero No está tan lindo Está dando pelea Una buena rata Vía por la vuelta Ahí va Miren Miren qué linda Ahí está La ven ahí Está linda Linda Y bueno Seguimos dándole El material Mucho roncaderón Algún mingo Falta la corvina Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver si tenemos sol Bueno Seguimos acá En Punta Gorda Les muestro El sol Como viene bajando Atardecer Y bueno Ahí está la playita Ya se va yendo la gente El pique Bien intenso Bueno Roncaderón Algún mingo Y bueno Y no mucho más Por ahora Corvino No ha aparecido Pero Hay Hay un pique intenso Y son peleadoras Esta zona de acá Impresiona Que mucho enganche Por ahora No hay No he perdido Ningún plomo Pero está lleno De piedras Pero está divino Miren lo que es El sol Espectacular La playa que se presta Hay alguna rata Que otra Pero no No hay mucha cosa Nada que De temer Y bueno Vamos arriba Seguimos buscando Bueno Se fue el sol Pero el pique Sigue bastante Bastante activo La verdad Hay que andar Esquivando la piedra Porque la verdad Que está tremendo De piedras Pero El pique vale la pena Están Están firmes Muy lindas Hay que traer las medias Haciendo surf Porque la verdad Que Ahora bajo un poquitito más Hay un congrio Un congrio Lindo congrio Miren Como ven Los congrios Este año Son epidemia Hay por todos lados Lindo congrio Y bueno Va para el agua Si se salva Pero bueno Vieron que Se está dando variada Ahora cuando bajó el sol Vamos arriba Bueno Seguimos pescando Acá está rendidor El lugar Mucha piedra Pero El agua sigue tapadita Viento noreste Pero Sigue picando lindo Nos vamos a tener que ir Porque nos van a comer Las ratas Pero El lugar está lindo Está Lindo Está pescador Buen pesquero acá Ya habíamos tenido Buenas pescas acá Pero Es riqueta Acá tienen Otra roncadera Como pueden ver Miren que linda que está Pensó que ya se fue Y siguen saliendo Pero bueno Vamos a ver si tenemos Suelta con alguna corvina Pero en breve Nos vamos a tener que ir Porque mi mujer Me va a matar Ja ja Bueno El pique sigue Miren lo que es la ciudad De Montevideo La parte Malvin Punta Gorda Acá llegaron Unos muchachos Pescando Punta Gorda Divino Y bueno Vieron que no solo es pesca Es disfrutar un poquitito La panorámica Estar en familia Estamos acá con Con mis hijos Con mi señora Y bueno Es parte del pescar también A veces la familia acompaña Eso es bueno Porque la verdad Que esta licencia Ha pasado pescando Gracias a Dios Pero A veces que es el familia No ha quedado Trata la cañita Miren que viste Y bueno Seguimos acá chivideando En un ratito Nos vamos Pero Se chivió el inter Bueno Genchi Nos estamos marchando Acá del pesquero De Punta Gorda Acá en la playa De los ingleses Hicimos una muy linda pesca Buenas roncaderas Roncaderones Algún mingo Que eso Bueno Eso Eso lo vamos a hacer Al horno Capaz que hoy de la noche O quizá mañana Un congrio Y no más No hubo burriqueta No hubo brotas No hubo nada de eso Y obviamente Que la corvina Todavía faltó Pero bueno Es un pesquero Que por lo visto Sigue rindiendo Perdí una sola Aplomada Al final Cuando me iba O sea que Bastante poco enganche Así que bueno El que quiere venir a probar Venga Nomás que está bueno Y bueno Y no mucho más Ahora Vamos a ir a cenar Con la familia Que es lo más importante Y bueno Y con este humilde video Como siempre Los dejo Y Les digo hasta el próximo video Espero que les haya gustado Y les digo Muy buenas noches Chau 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 Chau